Música Señores gracias por estar aquí en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe correspondiente a este lunes que contamos a 19 de octubre del año 2015 Gracias por acompañarnos Saludos a toda la gente que sigue este espacio Tanto a través de la televisión como de la radio Radio HIZ 730 Amplitud Modulada para la Capital Dominicana Y gracias a la gente que nos ve por internet en el mundo Telesradioamerica.com es la dirección para ustedes vernos por internet Saludos a los que están en Estados Unidos, Canadá y las Islas del Caribe Y que nos sintonizan a través de Televisión Dominicana Para todos nuestros saludos Y también para la gente que nos ve a través de YouTube El Jarabe de Zapete Gracias a los que nos escriben Mzapete arroba gmail punto com Mi correo Y a nuestros seguidores en la cuenta de Twitter Arroba Mzapete Mi cariño, mi abrazo para todos Y para todos ustedes también Edith Febles Buenas tardes Febles Buenas tardes Zapete Buenas tardes a usted ¿Cómo te fue? Muy bien Muy bien ¿Qué tal este fin de semana? Bueno, desde el jueves Sí, es largo ¿no? Bien Bien Bueno, nosotros esperamos que ustedes vientan bien Ya 19 de octubre del año 2015 Aquí estábamos listos y dispuestos A compartir la jornada de hoy Así que vamos con el señor director de inmediato Señores, a prestar atención al dengue Ayer estaba mirando yo una guía sobre dengue Y digo, bueno, aquí en República Dominicana Falta tanta educación sobre el dengue Cómo tratarlo La gente saber qué debe hacer antes Durante, después de que se detecte el dengue Cualquier fiebre puede ser una señal de dengue en este momento El dengue no es una enfermedad mortal Pero en República Dominicana está muriendo mucha gente Se estima que aproximadamente 100 personas han muerto por dengue El problema surge cuando llegan las complicaciones Así que es muy importante, es vital Determinar la enfermedad a tiempo Hacer ese diagnóstico y luego ser tratado Hay zonas donde la gente está preocupada En algunos puntos del país Sobre todo porque no ven ningún tipo de acción Por parte de las autoridades Es lo que pasa en ASFA, por ejemplo Vamos a esa comunidad donde Jessica Hasbun Hizo una historia sobre lo que está ocurriendo con el dengue De los pacientes ingresados en el centro de salud Seis son niños y cuatro son adultos Uno de ellos se encuentra en estado crítico Está muy alta, muy alta Los casos de dengue se han elevado Porque estamos en un proceso De que todo el mundo está acudiendo a nuestra emergencia Y de los signos y síntomas que presentan Pero principalmente en algunas comunidades Como las charcas Son de donde no llegan la mayoría de los casos Con probable dengue En los cuales son casi siempre ingresados Y es positivo a dengue De acuerdo con la directora del referido hospital Las comunidades con mayor número de sospechosos casos de la enfermedad Son las charcas, la bombita, pueblo viejo, entre otras Hay un brote en la sesión de ese mosquito Necesitamos que vaya la autoridad a fumigarnos Porque nos está acabando ese mosquito Y si nos llevamos de eso nos vamos a morir todos El gobierno tiene que ayudarnos Porque en verdad el mosquito va a acabar con todos los mexicanos Si el pueblo no se defiende Pues nos morimos todos Yo ando con esa niña desde el lunes Con una fiebre que me la mandaron de la escuela Y eso es fiebre viene y fiebre va Entonces el jueves que vienen a internármela Que le detectaron que tiene dengue Pero gracias a Dios ya ha ido avanzando Pero en tanto de fumiga y nada de eso ha aparecido Azuanos se quejan y a su vez denuncian Que las autoridades competentes No han realizado campañas de prevención en la zona Para eliminar el mosquito que transmite el dengue En mi campo no hay ni bioanalista Está de vacaciones y la han dejado de vacaciones Dos veces a la semana es que van a hacer análisis En Guayabal Mucho dengue, la gente le da fiebre Mareo Y lo internan y no lo atienden Porque no saben que es eso Porque no le pueden hacer los análisis Muy poca atención Aquí se necesita un personal de médico Que presta el servicio a los pacientes Porque por descuido se mueren 5 y 6 diarios aquí Y no aparece un médico Aquí desde el jueves no aparece un médico Se está sufriendo mucho sobre a los mosquitos Y los descuidos de agua Porque no hay como hacer limpieza En lo que va de año en el hospital regional Taiwán Se han registrado 110 casos sospechosos de dengue Según la directora de ese centro de salud Bueno, ahí está Hay muchos casos graves en el país En algunas unidades de cuidados intensivos Gente ingresada Un detalle que vi es la falta de cama En clínicas de aquí de Santo Domingo, señores Hay lugares donde usted llega Sobre todo fines de semana Y no hay camas disponibles para el ingreso Conozco al menos 3 casos de personas Que tuvieron que caminar de clínica en clínica Porque estaban llenas las habitaciones De modo que esta enfermedad está siendo mucho más De lo que se está diciendo Hay un detalle importante Y es que en este momento Algunos médicos dicen que es una cepa Parece ser muy agresiva Sumamente agresiva La gente puede estar aparentemente bien En un plazo de 24 o 48 horas Cambiar por completo su estado Así que en vez de echarse culpas Porque con culpas no hacemos nada Las autoridades de salud pública El Colegio Médico Dominicano Y todas las entidades responsables Deberían estar trabajando Y sobre todo informando a la población De lo que ocurre Vamos a ver por ejemplo este hospital Que es básico Los hospitales públicos La capacidad de atención La estructura que tiene ese hospital Pues en el hospital Pedro Emilio Marchena Esto es en Bonao Es un desastre Vean ustedes La edificación Es una edificación Que tiene muchísimos años Dicta desde el 1954 Me parece Entonces Ya no aguanta más remodelaciones De las que le han hecho Y el ingeniero encargado De la remodelación Una persona Que para nosotros seria Desistió De continuar Con la remodelación En vista de que Se estaba Cuarteando Toda Cada vez que trabajaban Con los equipos Siempre se derrumbaba Un pedazo de techo Y él desistió De continuar Con Con la Reconstrucción En ese sentido Por eso le digo Que Lo que se ve No es lo grande Sino lo que no se ve Que con cualquier remenión El hospital puede colapsar No que Se mude a otro lugar Donde le preste mejor servicio A la población Porque no solamente La población de Bonao Hay muchos accidentes Que ocurren en la autopista Que lo traen aquí Y lamentablemente No hay solución Hay esta parte De la estructura De este hospital Que se cae a pedazos Ese es un hospital El hospital de Bonao En las principales provincias Del país Así están los centros hospitalarios Vean ustedes Y de hecho Los costos Que lleva cada año La inversión Que se hace Presuntamente Con modificar Esa estructura Vámonos Del hospital de Bonao Al río Yaque De una pena a otra Al río Yaque del Norte El Yaque del Norte Un regalo de la naturaleza Para el ciudadano Y para el país Cómo se ha contaminado O cómo lo han contaminado Hay una historia De Junior Marte La contaminación Ha hecho desaparecer Prácticamente El río Yaque del Norte Lo que ha traído Preocupación En diferentes sectores De esta provincia De Santiago Hace falta Que se Que toda la orilla Del Yaque Sea encachada Y sea limitada A que no tiren basura También el jurista Ramón Antonio Vera Señaló No ha habido Voluntad política Para sanear El río Convertido En una letrina En un pequeño Arroyo No es obra De la naturaleza Sino Las ambiciones Desmedidas Con el río Yaque Al igual que Con otros Órganos Naturales Se ha hecho Politiquería La corporación Del acueducto Y alcantarillado De esta ciudad De Santiago Muestra Una exhibición En los jardines Del gran teatro Del Cibao Donde exhibe La contaminación De diferentes puntos Pero no revela Un plan Que podría rescatar El río En todo el trayecto Del río Pudimos observar Originalmente Que las aguas Desde la montaña Salen Muy limpia Pura Y que en la medida Que el río Va avanzando Hacia la ciudad Y específicamente Hacia Santiago Se va contaminando Señalaron Que el río Yaque del Norte A su paso Por Santiago Es bombardeado Por todo tipo De contaminación Y más de nueve Cañadas Que desprenden Aguas negras Y convierten Esta fuente Acuífera En una cloaca Eso es exactamente El río Yaque del Norte Una especie De cloaca Y uno de los principales Ríos Del país Creo que es El más largo De todos Así es Una cloaca El río Osama Así es Una cloaca El río Jaina Así es Una cloaca El río Iguamo Y durante Años Y años Y años Hemos visto Como se han Ido convirtiendo Estos ríos En cloacas Y no se ha Hecho Nada En el caso Del río Yaque Se hizo Un levantamiento Muy exhaustivo De las Principales Fuentes De contaminación Del río Que provenían De la ciudad De Santiago Se estableció Que había Por lo menos Cuarenta Y tantas Empresas Que vertían Desechos Contaminantes Ahí Todas Las fuentes De contaminación Se Especificaron Y se habló De Construir Plantas De tratamiento Pero aquí Yo no sé Cómo es que son Las cosas Aquí Ven que se está Dañando Eso se está Dañando Se está Dañando Se está Dañando Y nadie Hace nada Uno Yo no sé Para qué Tenemos Gobiernos Y para qué Pagamos Casi la mitad De lo que Ganamos En impuestos Para esta gente Aquí se deja Que todo Se dañe Y yo no sé Qué se piensa O sea Como se puede Vivir sin agua Será lo que se piensa Sí Porque con eso No se hace Política Normalmente Entonces Nosotros Lo decía Alguien que Es muy versado En el tema Hídrico El ingeniero Gilberto Reynoso Que es Asesor Hidráulico Del Poder Ejecutivo Él decía Que aquí No haya Un solo río Que no esté Contaminado Y una sola Cuenca Que no esté Deforestada Entonces Yo no sé Qué es Lo que creen Que va a pasar No sé Qué piensan Que va a pasar Con el futuro Eso Es algo Que Parece que Con la La generación De nosotros Los que están En el poder Y nosotros Parece que se acaba El país Y no Se necesita El futuro Nada La verdad Que Es el colmo De la irresponsabilidad Vamos a una Pausa breve Que tenemos más La tierra La tierra Hay que respetarla Hay que protegerla Para que sus frutos Sean cada vez Más abundantes Ya que de la tierra Sacas lo que pongas En ella Para que crezca Como estás creciendo Tú Necesitarás De una mano amiga En Ferquido Tenemos más De dos generaciones Dedicadas a la Investigación Y al suministro De insumos Para ofrecerte Nuevas respuestas A las preguntas De siempre Ferquido Crece Lo mejor De aquí Soy el 9 Corrito y Barricón Pero por favor Escucha mi canción Yo soy el 1 Y te puedo ayudar Si te golpeas Al tropezar Rápido puedo llegar Yo soy el hermano Gemelo del 1 Y cada vez que canto Lo hago lleno de orgullo Marjando el 9 Y dos veces el 1 Llegamos más rápido Que ninguno Si un niño En problema Quieres ayudar Al nuevo 1-1 Debes llamar Indotel Regulando Conectando Incluyendo Yo soy Bichos Todos los días Me elevo Sobre la isla Más hermosa Del mundo Con riquezas Que se miden En calidad Más que en cantidad Y un verano Interminable Como la alegría Contagiosa De su gente Con sonrisas Que curan Cualquier malestar Como un amanecer Que despierta Las montañas Lo que llevamos dentro Nos impulsa A mejorar Nuestro mundo Descubre tu país Con las nuevas Tarjetas de crédito Mi país Del Banco BH de León Un homenaje A nuestro interior Banco BH de León Cambiemos el mundo Mejorando el tuyo Del Banco BH de León Bienvenidos el tuyo Gracias.